Lo que yo canto es para ti Mi guancas banda, tierra de amor Lo que yo canto es para ti Mi guancas banda, tierra de amor Porque tú has sido mi inspiración Para ofrecerte esta canción Porque tú has sido mi inspiración Para ofrecerte esta canción Hermoso pueblo, suelo querido Tú siempre has sido gracia y bondad Hermoso pueblo, suelo querido Tú siempre has sido gracia y bondad Hoy te prometo que eres de tanto Que nunca, nunca te olvidaré Hoy te prometo que eres de tanto Que nunca, nunca te olvidaré Hermoso Jarwash, sobre tu pueblo Cuida sereno nuestro vivir Hermoso Jarwash, sobre tu pueblo Cuida sereno nuestro vivir También el mar, casi ya te protege Del viento y frío que ha de correr También el mar, casi ya te protege Del viento y frío que ha de correr Todos te dicen hospitalaria Porque les brindas tu corazón Todos te dicen hospitalaria Porque les brindas tu corazón El agua del chorro es el almiba El que lo toma ya no se va El agua del chorro es el almiba El que lo toma ya no se va Oh mamá nati, nuestra patrona Que ilumina siempre nuestro existir Oh mamá nati, nuestra patrona Que ilumina siempre nuestro existir Pido siempre que a mi guanjas pata Le des consuelo, amor y paz Pido siempre que a mi guanjas pata Le des consuelo, amor y paz